La plantilla del Barça escogió los cuatro capitanes. Hoy ya se ha celebrado la votación en el vestuario y el club lo ha anunciado. Las bajas de Andrés Iniesta y Javier Mascherano de cara a la próxima temporada, dos de los capitanes la última campaña, han motivado que haya que escoger otros dos para ejercer esas funciones. Con Messi y Busquets ya definidos como primero y segundo por antigüedad, en el Barça suele haber dos más. Ya se ha votado y los que han salido escogidos son Gerard Piqué y Sergi Roberto. Así lo ha confirmado el club hoy mismo. Precisamente mañana Gerard Piqué es el jugador que el club ha designado para que comparezca junto Ernesto Valverde en la previa de la Supercopa de España ante el Sevilla. Esta semana debía votarse la capitanía, una vez todos los jugadores se habían incorporado tras acabar sus respectivas vacaciones.